¡Gracias! Otro bien y lleno, mamá, pobreza, va a violencia, esas son las consecuencias, no sé dónde va a parar, otro bien y lleno, mamá. Yo me quedé parado y me he puesto a pisar, pisar, me siento de protesta desde el lago al mar. Este pueblo está en la lucha, no quiero disparar, en la cárcel encerrado, pobre, algo que atrás. Yo me quedo, no te quiero, un gigante, un peñero, y tu pago, cobarde, y te grandes al pueblo. Pueblo sano, los ochenta, se te dio proyectado, siempre en la lucha con el compañero, lleno, se acerca la muerte, y siempre se lo pone en el frente, no sé cómo va a escapar. Otro guerrillero, mamá, pobreza, va a violencia, esas son las consecuencias, no sé dónde va a parar, otra guerrillera más. Un jugador no puede parar, sube tu bandera, vamos a representar, un gobierno juzgando nuestra inocencia, es tiempo de respetar la justicia. Oye, nena, nena, una niña latina sale a la esquina, y los hombres la miran, como si caen vitrina. Oye, nena, 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 una niña latina, falta guerrillera para una nueva vida, así que apúrate, 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 apúrate. Apúrate, 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 se acerca la muerte, y siempre se lo pone en el frente, no sé cómo escapar, otro guerrillero, mamá, pobreza, más violencia, esas son las consecuencias, no sé dónde va a parar, otro guerrillero. El son de ser besada, en el street son a shot, y siempre hicieron tan presente, every day of my life. Boletero, jardinero, en el que enfrenta el piragua, gran, tan herida, guerrillero, tan el nicaragua. Faramundo, Martín, Miguel, Enrique, Simón, Bolívar, quem vara en la montaña, chica, que otro en Bolívar. H techno,inal, Michoens, bertina, su geko� must to Bassel pe persönlich. APÚrate, 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 apúrir, apúrate, 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 se acerca la muerte, viene siempre, Si uno pobre vuelve a vender, no sé cómo va a escapar Otro guerrillero más, más fuerza, más violencia Esas son las consecuencias, no sé dónde va a parar Otro guerrillero más I'm beating my gorilla zone, ready to die for all my people After we done, there's no be no sequel Bringing our lyrics to mass destruction Fighting corruption, riding loud introduction I'm beating my gorilla zone, ready to die for all my people I'm beating my gorilla zone, ready to die for all my people I'm beating my gorilla zone, ready to die for all my people Thank you Muchas gracias